¿Por qué se destacó Goya? Este artista español fue uno de los iniciadores de la pintura moderna. Ninguna mirada se escapa ante tanto atrevimiento y belleza. Su numerosa obra es como un espejo de la época en que vivió. Francisco de Goya nació en Zaragoza en 1746. Francisco de Goya